Este es un momento de la pelea entre un motociclista y el chofer viralizado en Twitter como Don Uber. El pasado 13 de julio, el incidente en calles de la Ciudad de México se volvió tendencia gracias a la crónica que un usuario de Twitter publicó en un hilo de 16 episodios, aunque comparado con la narración, el video dejó a más de uno insatisfecho.